Que pinche pedo mis coches como estan? El dia de hoy vamos a examinar mas a fondo las funciones de cartas en especificas En este caso nuestra mano nos troleo un poco Quiero enseñar la funcion de las cartas de asamblea Muy bien, tenemos que ubicar primero que tenemos Tenemos 3 cartas de asamblea diferentes Un claro ejemplo para poner esto son las barajas de monstruo Tenemos las cartas de asamblea que esten ligadas con arachas Tenemos cartas de asamblea ligadas con vampiros y con moiras Como vemos tenemos 2 de vampiros y tenemos 2 de moiras Esto no es muy bueno porque nos vamos a quedar con cartas menos cuando las bajemos Lo ideal es que regresemos una de estas dos Pienso regresar el catacan y pienso regresar a esta moira Y pues bueno, nos troleó un poco también ahí Tenemos arachas en la mano Esto es triste, pero nos puede dar ventaja No hay que perder eso En este caso nuestra ponera tiene nilfar No nos vamos a concentrar en ganar Solamente nos vamos a concentrar en explicarle el funcionamiento de las cartas de asamblea Como podemos ver Vean Tenemos aquí Hay que saber Que Cual nos puede resultar mas útil Es a lo que me quiero referir Las arachas Conocemos que en total van a ser 4 Si no me equivoco Tenemos ya 2 en la mano ¿Podemos sacarle provecho? Si Tenemos vampiros Son 5 vampiros Tenemos uno en la mano Podemos sacarle incluso mas provecho que a las arachas Y las moiras también Son solo 3 Pero tienen un poder de ataque muy alto Vamos a probar con los que nos dolerían menos si perdemos Son los vampiros ¿Por qué? Porque todos son de 4 Y Pero hay otro que es de 5 Vamos a probar con este vampiro Vamos a ver Vamos a bajar un vampiro Y automáticamente Todas las cartas de vampiro Que tengamos Tanto en el mazo Como en la mano Van a bajarse Vean esto Bajamos este vampiro Se activa una animación bonita Y bajamos 1, 2, 3, 4 vampiros extra Vemos como dejamos a nuestro oponente En una situación bastante desventajosa Con un 21 a 18 Tuvimos Lo obligamos a que bajara Una Una carta de héroe ¿Qué podemos hacer? Podemos Por ejemplo Tenemos el efecto de este eredin Una carta de clima Juega de inmediato Cometí la hora de no ponerme Al eredin Del cuerno comandante Para Dios mío Aumentar el poder Esto a cifras bestiales Y ver por qué los monstruos Son tan devastadores Contra barajas Novatas Pero Bueno Vamos a probar ahora Con las arachas Voy a bajar Una de estas Y van a bajar Otras más Tiramos esta aracha Se activa la animación Bajamos la de la mano Bajamos la otra de la mano Y nos faltó Por alguna razón Nos faltó la que va abajo Creo que no la metí al mazo Hay una que va abajo Que debería haber bajado También aquí Pero Por alguna triste razón No la bajamos Vamos a probar Una vez más Con Las moiras Pero antes que nada Quiero Quiero tirar Quiero enseñarles otro efecto Pero Tal vez lo hago en otra parte O en esta misma Si nos va a sobrar mucho tiempo Yo creo Puedo enseñarles el otro efecto Que les quisiera mostrar Tenemos Esta moira Pero primero Lo ideal Creo que sería Pasar de ronda Si queremos ganar la partida También una buena forma De ganar la Nilfgaard Es con monstruos Aunque Pues por nuestra razón No tengo espías en la mano Digo Señolas en la mano No No me quiero No me quiero confiar Pero Quiero enseñarles otra forma De ganar la Nilfgaard Si se puede Con los monstruos Y es lo que vamos a intentar Saco un cuerno de comandante Para aumentar Al arquero negro Pero Es momento de Aplicar el efecto De nuestro querido amigo Eredin Y tirarlo Ahí Y como vemos Perdió Un demasiado poder Ganamos La ronda Excelente Y podemos ver Uno de los efectos Más devastadores De los monstruos Dejamos una racha Por desgracia Solo es de nivel 4 No hay problema Vamos a Enfocarnos También a intentar Ganar Vean Voy a bajar A la siguiente Moira Se activa la animación Y bajamos Otras dos Y vamos a ver Como sube Nuestro poder de ataque Bastante De 20 Subimos a 30 Desde 14 Perdón Subimos a No cuantos Eran 20 Subimos a 32 Ok Quisiera que El otro jugador Colocara alguna carta Aquí para enseñarles El efecto De esta de aquí Pero Bueno Vamos a seguir Intentando jugar A ver que sale Otro efecto Si es que me deja En el vato Hacerlo Es el de estas cartas De asamblea Pero quisiera verlo Por mi mismo Intentarlo Ahí está Como colocó No son de asamblea Pero son de De unidos O como chingo se llama Son Lazo estrecho Bueno Ya que lo colocó Vamos a aprovechar Quiero enseñarles El efecto De esta carta Se llama Villentretemert Se llama Quemadura de combate Cuerpo a cuerpo El efecto Solamente se va a aplicar En esta sección Y para el enemigo Hay que diferenciar bien Entre esta quemadura Y la otra quemadura general Esta quemadura Solamente La colocamos Y si el poder de ataque En la línea De cuerpo a cuerpo Sobrepasa 10 Va a destruir La carta más fuerte En este caso Como la carta más fuerte Es un héroe Se va a ir a la siguiente Carta más fuerte Que es el visario joven Pueden verlo Por ustedes mismos Se destruye Y voila Al montón de descarte Finalmente Podemos pasar Podemos pasar La ronda Y veamos Que tiene que entregar Nuestro amigo Nos va a ver La única carta Que tenemos en la mano Pues no me Ganamos Ganamos mis cotis Es una forma fácil De ganar la Nilfair Con monstruos Aunque tuvimos mucha suerte De que no tirara espías No me preparé Para jugar contra Nilfair No puse Señalos ni nada Pero ahí está Una forma De como ganar La Nilfair Y como funcionan Las cartas de quemadura En una sección Y las cartas de asamblea Esto es todo Por el gameplay De hoy mis cotis Y probablemente En el siguiente Les enseñe también Otras dos funciones De cartas Espero que Les haya sido útil Esto Y que poco a poco Vayan practicando Y jugando Más wind De momento Como les digo Es todo por esta parte Una parte corta Pero espero haber aclarado Todas las dudas Hasta luego mis cotis Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video